Finale Ahorita sale No se vayan, trae falta una lucha No va a haber clases mañana, no se vayan Ya no vamos a hacer nada Que siga fuerte el aplauso Para recibir a Mercy Monster El de Silojo de Silova Primo hermano de Juan Gabriel Igualamiento a paña Aja Ciudad Juárez es no me ha visto Es que se lo ha visto La tarea más fabulosa Bebe en el mundo Ciudad Juárez es no me ha visto Ciudad Juárez es no me ha visto Con un centro de la mano profunda Y llega fuerte el aplauso Para Mercy Monster Que va a ser el aplauso Que va a ser el aplauso Los hijas y caballeros Millas y niñas Les presentamos A el luchador Más recio de los dos laredos Este sí no se anda con juegos Que se oiga fuerte el aplauso De los chamucos Es extreme Extreme Escape Barrio nica Lo vas al Cuidado Altra At Otra igs Dios, a uno y soy la tarea. ¡Otra! 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 ¡Otra, ostra! ¡Otra Lucia! ¡Otra! ¡Pi! ¡Sí! ¡Te doy! ¡Fuérate! ¡Fuérate! ¡Otra! 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 ¡Claro que se las quitaste a un cincuenta de puta madre! ¡Vale un pollo, Fuérate! ¡Aaah! 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 No, no, no! ¡Un pollo! ¡Otra! 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 ¡Fuérate el pinche payato! ¡Otra! ¡Que pasa por si... ¡Pinche payato! ¡Puerto! ¡Jos vamos! ¡Otra! 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 ¡Suscríbete al canal! Otra 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 ¡Rontalo! ¡Rontalo! ¡Entre! ¡Eeeeh, sí! Otra 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 Otras, otra, otra. ¡Ah, no lo es! ¡Merti, suerte! ¡Otra! 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 ¡Merry! ¡Merry! ¡Chingados a un mare! ¡Merzi! ¡Eh si! ¡Eh si! ¡Eh si! ¡Eh mercy, eh mercy, eh mercy, eh esté! ¡A chingados a un mare tutti! ¡ position de contra un par de juttos! ¡Donde se en un Lor useless! ¡Cállate, pinche gordo! ¡Tienes para con la guerra! ¡Aplaudenme, gordo! ¡Aplaudenme, güey, aplaudenme! ¡Aplaudenme, güey! ¡Aplaudenme, güey! ¡Aplaudenme, güey! Esan ¡Juelo! ¡Juelo! Esa es mi Es Exacto ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!